Pues no, adelante! A ver mi compañero de patrulla que se ha ido a por porros y no tengo compañero AACH ¿me oyes el cuento? Una pregunta, se ha ido por porres y se ha quedado Bueno, de verdad que ha dicho que cogía la moto y iba por su vecino camello y la venía ¿Pero se ha quedado de servicio? Sí, porque está a las 5 minutos con la motillo Para ponerle una moción en casa A ver si ahora le deja Ahora, cuidado con las delinguinas no le pinche los ojos, ¿eh? Míraleme ese Mírales Tiene problemas con la puerta, caballero, que debes ser abierto Mírales Y sigue Pero mira, ¿qué? Pero mira, ¿qué nota tú? Mira, otra vez, de vuelta Vale, vale, no, si no se preocupe Si por temas de drogas no me voy a preocupar Yo veo que no soy el único que tiene problemas con ello Mira, mira, y se asusta como diciendo ¡Esa puerta está maldita! Mírales Te estás metiendo de todo, eh, cuidado Mírales, mírales, mírales 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 Ha dicho, venga, va, voy a ayudar a mi compañero Uy, mira qué pollita más bonita tiene este guardia civil ¿Cómo? ¿Tu guardia civil? Este nacional Solo le falta decir ¡Arriba la policía nacional, coño! Soy un... Soy un médico con orgullo y con un punto tatuaje en el brazo ¡Tachán, tachán! ¡Tachán, tachán! ¡Tachán, tachán! ¡Tachán, tachán! Esta persona le debe responder saludo, ¿no? ¡Tachán, tachán! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Dicen ¡No, no, no, no! ¡A que la tienes pequeña, que sí, tontito! ¡A que la tienes... ¡Sí! ¡Jejejeje! ¡ приезжайте! Pero si no le estoy hablando WTF